Soy Rafael Pardo, director del Partido Liberal y candidato del liberalismo colombiano a la presidencia. Este 14 de marzo vamos a votar por la lista del Partido Liberal al Senado, L y el número del candidato, por la lista a la Cámara, L y el número de su candidato favorito y marque la L en la lista del Partido Liberal al Parlamento Andino. Somos liberales, somos colombianos. Soy Guillermo García Realpe, candidato del liberalismo con el número 20 al Senado de la República. Promoveré la seguridad ciudadana con criterios de integralidad y sostenibilidad. Presentaré un proyecto de ley que promueva el consumo de la panela en Colombia para solucionar la problemática de 300 mil familias. Como colombiano del sur, seguiré impulsando el corredor intermodal de Tumaco, Pasto, Puerto Asís, Belén del Pará y los proyectos de las hidroeléctricas del río Patía y río Caquetá. Soy Grisel Dayaner Restrepo, senadora liberal y nuevamente candidata al Senado por el partido. Quiero llegar al Senado nuevamente para trabajar por las reivindicaciones y los derechos de los colombianos. Quiero llegar al Congreso para trabajar por un sistema de salud que nos incluya a todos, que nos dé oportunidades, que le dé garantías, que respete la profesión médica, pero muy especialmente que brinde oportunidades reales de salud a cada colombiano. Mi nombre es Efren Hernández Díaz, candidato al Senado de la República, marcando el número 55 y la L del Partido Liberal. Nuestra lucha es la inclusión social, es el desarrollo del agrocolombiano, la ampliación de cupos universitarios para estratos 1, 2 y 3 y la generación de fuentes de trabajo en nuestro país.